Si no puedes disfrutar de las carreras en Goldstream Park, disfrútalas apostando desde tu casa con ExpressBet.com, el sitio oficial de apuestas de Goldstream Park. Suscríbete hoy y obtén un bono de hasta 500 dólares. Ingresa a ExpressBet.com slash apuestas para más información. Estamos listos, mis amigos, para la segunda competencia de la tarde. Es un reclamo claiming de 6.250 dólares para yeguas de 4 y más años de edad. 6 furlones, 1.200 metros en tierra. Retirada de última hora la número 4. Atención, Dreaming of Auntil está retirada la número 4 de última hora. Los que están acertados en el pick fight y llevaban esta yegua, estarán participando con la favorita de cierre como favorita en la taquilla. Así que muy pendientes de quién va a ser la favorita. En este momento es Gamerger, 6 a 5 en la pizarra. Entrando Don Billy Wash. Atención, segundos apenas. Todas adentro. Arrancan las competidoras. Muy pareja la partida de esta segunda competencia del programa. Se quedó en el último lugar Don Billy Wash. Viene rápidamente Gamerger por la parte central de la cancha a tomar la punta. Ataca por fuera Arch Legas y se acomoda en el segundo. Boom, boom. Está tercera, cuarto para Couton Jen. Luego viene apareciendo mucho Medi. Don Billy Wash está en la última colocación. Domina Gamerger con Roberto Alvarado Jr. Insiste Arch Legas y por la parte central se le acomoda medio cuerpo. La tordilla, boom, boom. Está tercera. En el cuarto aparece Couton Jen. Luego trata de mejorar Don Billy Wash y ahora dejó mucho Medi con Diego Gómez. En el último lugar, 22-3. El parcial para los primeros 400 metros. Domina Gamerger trae medio cuerpo sobre Arch Legas y que trata de buscarla. Se le viene encima, se le coloca el pescuezo. Boom, boom. Trata de mejorar por dentro y trata de pasar al tercer puesto. Está a dos cuerpos en el cuarto Don Billy Wash. Quedó quinta, Couton Jen se quedó mucho Medi en el último lugar. Pasó a la punta, la número 5. La lleva Arch Legas y se resiste Gamerger y boom, boom. Trata de mejorar desde el tercero en 46. Exacto, el parcial para los 800. Boom, boom. Contra Arch Legas y que pasó a la punta. Domina Arch Legas y boom, boom. Está a un cuerpo y trata de pasarla. Boom, boom. Por la parte central de la cancha contra la puntera que está adelante. La número 5. Boom, boom. Está a un cuerpo. Se defiende Arch Legas y Arch Legas y en punta. Boom, boom. A medio cuerpo. Boom, boom. Contra la puntera. Pero se creció Arch Legas y en la raya ganó Arch Legas y en segundo, boom, boom. Tercero, Don Billy Wash. Cuarto, Gamerger. Quinto, Couton Jen. Último para mucho Medi que apenas está pasando la raya.